Yo creo que fue un tiempo muy difícil para todos, más para quienes perdieron seres queridos. Fueron momentos de tristeza, de incertidumbre y hemos salido adelante, desde luego no es un asunto fácil de superar, pero se enfrentó, la gente ayudó mucho, se mostró la solidaridad de los mexicanos, también el apoyo de los médicos, de las enfermeras, de todo el sector salud, como por sólo mencionar algo, no hubieron protestas de trabajadores del sector salud, no hubieron marchas, no hubieron manifestaciones, mucho menos huelgas, se aceptaron condiciones especiales de trabajo, no se tenía al principio el equipo necesario para proteger a los trabajadores de la salud y, sin embargo, muchos arreglaron su vida por salvar vidas. Fue también excepcional el trabajo de todo el gobierno, de los servidores públicos, de todas las áreas, del sector salud, pero también de otras secretarías, el apoyo de las Fuerzas Fuerzas Armadas.